¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección con una excelente noticia que puso Laura Masolo, mi editora de Zona Borde, en el Facebook. Esto es, estamos agotando ya la segunda edición de la mayor astucia del demonio. Y Luis Alexis Leiva, que es el conductor, uno de los conductores del programa El Sonido y la Furia, en Efemera Tribu, me invita para este domingo 7 de mayo. Falta muy poco, yo ya los voy invitando a ustedes también. Domingo 7 de mayo a las 23.30 arrancá la semana escuchando en vivo a Marcelo Di Marco por Efemera Tribu. Gracias Luis, te he debido de acá a la invitación. Y ahí Ruth Ruiz, que es una fan de México, de nuestro programa con Hugo Verdera en TV, uno dice ¡Wow! ¡Qué padre, maestro! Bueno, padre en México, qué maravilloso, qué bárbaro, maestro. ¿Es radio en línea? Sí, si no me equivoco, sí. Le pregunto acá mismo a Luis Alexis Leiva. Y Luis Alexis Leiva confirma que es online, de manera tal es FM 88.7, de manera tal que cualquiera con una computadora puede escucharla desde cualquier parte del mundo. Por eso los estoy invitando a que nos escuchen con Luis, con la gente de Efemera Tribu, El Sonido y la Furia, que vamos a hablar de nuestro libro y de un montón de cosas más atinentes a la literatura. Vamos a hablar del canal, de los 12.000 suscriptores que estamos alcanzando, de nuestros talleres, de los libros que tenemos inéditos y en proceso. Bueno, todo eso vamos a contarle a Luis y a nuestros oyentes. Les mando un gran abrazo y vayan anotándolo en la agenda, entonces. Es para el día, acá lo tenemos, 7 de mayo, a las 23, por FM 88.7 La Tribu. Es online y acá también les dejo abajo el link al Sonido y la Furia. Chau, hasta pronto. Pugla arriba para Marcelo y Marcos.